¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Paris Saint Germain. Vamos a continuar, la semana pasada no tuvimos vídeo de esta serie, no pude, no tuve tiempo, pero esta semana ya sí, volvemos con esta serie y seguimos en el mercado de traspasos aún, aunque no sé yo si vamos a fichar o vender más. Entonces, vender sí, si llegan ofertas, claro, y fichar pues tendremos que vender primero para poder fichar, ¿no? En fin, vamos a seguir y hoy vamos a empezar la liga, de hecho vamos a empezar ahora con este partido contra el Caen, y después tenemos la Supercopa de Europa contra United. Hay que tener cuidado, ¿eh? No me fío de United, no me fío de United, no tiene mal equipo, para nada. Pero yo qué sé, a ver, United es campeón de Europa League y yo soy el campeón de la Champions, son los mejores que ellos. Pero no me fío, no me fío, no me fío nada, seguramente United juegue Champions en esta temporada, de hecho puede que haya ganado la liga en la temporada anterior, perfectamente. Porque tiene un buen equipo, tiene un buen equipo y no hay que fiarse nada. Oferta de cesión, vale, pues adiós, suerte. Suerte, señor Heveling, adiós. Las ofertas de cesión, a ver, está bien que llegue, pero realmente no nos van a servir para fichar. Tenemos cuatro jugadores transferibles, puede que si vendemos a los cuatro podamos fichar a alguien, no lo sé. Habría que comprobarlo, pero no lo puedo comprobar si no me llegan ofertas, lógicamente. Tenemos el partido con Sky, vamos con suplentes, vale, y contra United ahora vamos con titulares, por supuesto. Tenemos un buen equipo suplente, yo creo, tenemos un buen equipo titular, creo también. Creo que podemos conseguir el triplete de nuevo, bueno, el triplete, todos los títulos, no es el triplete, son las dos supercopas, más las dos copas, más la liga, más la Champions. Es el sextete, son seis títulos, ya que en Francia sabéis que hay dos copas. Sería increíble, sería increíble conseguirlo, ¿por qué no? Kurzawa ha marcado, han expulsado a Benjusuit, y no debería haber problemas, ¿vale? Estamos 1-0, 1-0 es un resultado flojito, ¿no? Flojito para estar jugando el Caen con uno menos, es un resultado flojito. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, hemos ganado y ya está. Con un gol de Kurzawa, que es el lateral, pero no pasa nada, ya marcará Cavani, ya marcará Gese, ya marcará Lucas. Y ahora, vamos a lo importante. Lo importante, que es la supercopa, espero no liarla, espero que no se líe en la supercopa, ¿vale? Somos mejores que el United, que además se ha dominado y nos toca en casa, así que no debería haber ningún tipo de problema para ganar al Manchester United. Tenemos a Dybala, recién llegado y que, bueno, ha estado jugando bien en la pretemporada. Tenemos a Di María, que hizo un hat-trick en la supercopa de Francia. Y tenemos a Pastore, que no es un extremo puro, pero es un buen jugador ese, es un buen jugador, puede marcar goles, ¿no? Sí, yo confío en ganar, sinceramente confío en ganar. A ver, tenemos un buen portero, tenemos un buen delantero, recientes fichajes, fichajes galácticos que hicimos para este equipo. Y ya está, no me lo voy a pensar más, vamos a darle, vamos a darle caña con nuestro tridente argentino arriba, con Di María Dybala Pastore. Y a ver si el tridente argentino nos da la victoria. Dybala falla un penalti, Dybala, Dybala, Dybala. Pero ¿cómo fallas un penalti? A ver, cuidado. Vale, Dybala marca un penalti. Dybala primero falla un penalti y después lo mete. Pogba saliendo desde el banquillo, no me preguntéis qué hace en el banquillo. También Ibra en el banquillo. También Runei, también Lukaku. ¿Por qué tiene en United tantos delanteros? Tiene a Griezmann de titular. Y después tiene a Ibra, tiene a Lukaku. Y a Runei también lo podría poner ahí del delantero. Y los tiene todos en el banquillo, tío. Y Pogba es banquillo, tío. Carrich jugando por delante de Pogba. United parece que ha ido a perder. A mí me da igual, hemos ganado la Supercopa. Segundo título de la temporada. Y vamos a seguir. Jugador vendido by Beck, ¿vale? ¿Cuánto nos dan por ganar la Supercopa? 4 millones. Vale. No está mal del todo. ¿Tenemos 7 millones? Con esto no podemos hacer nada, ¿vale? Si fichamos a alguien, sea versálico. Pero en este momento no podemos porque no tenemos los 30 millones que pide el Atlético. Así que vamos a seguir con la Liga. Vamos a seguir con la Liga. Ya empieza la temporada un poco más seria. Tenemos una oferta por Areola bastante alta. 41 millones. Ahora sí dice que podemos pedir más, pero no, no voy a vender a Areola. Areola me lo voy a quedar de portero suplente. Yo creo que es un buen jugador. Y yo creo que lo podemos mantener bastante tiempo aquí en el equipo. Vamos a ver por qué tenemos partida ahora contra Santendien. No es mal equipo de Santendien. Habrá que ver qué tal. Oferta por Pastore. No, no creo que vaya a vender a Pastore. Tío, los jugadores titulares no los voy a vender. Que no me manden ofertas por ellos. Me voy a unir. A me voy a unir, sí. A me voy a unir, sí. Me voy a unir el jugador suplente. Pero quiero cambiarlo. Quiero venderlo. No me parece un buen jugador. No tiene potencial. Y si tiene 80 de media es porque lo entrené la temporada pasada. No por otra cosa. Es que si no, no lo tendría ni de coña. Es un jugador que me gustaría vender y si lo podemos vender, pues bien. Y si no, pues nada. Oferta por Agustín Benítez para que salga cedido. Me parece bien. A ver si el jugador este puede cumplir lo de que un jugador de filial complete el 50% de los partidos en una temporada. Veremos si juega en ese equipo. Espero que sí. Espero que sí, que juegue en ese equipo, que podamos cumplir el objetivo. Si no lo cumplo, me da igual. Sinceramente, he ganado todos los títulos. No creo que me vayan a echar por no cumplir ese objetivo de mierda. ¿Qué queréis que os diga? Es Agustín. Vamos con titulares, yo creo. No tenemos Champions todavía, ¿no? O sí. No, no tenemos Champions, para nada. Para nada. Todavía queda para la Champions. La Champions empieza en septiembre, creo. Todavía no están puestos los partidos. O sea, tendrán que jugar todavía la ronda clasificatoria, la última ronda clasificatoria. Y nada, vamos a ir contra Saint-Denis en con titulares, equipo de los duros en Francia. Hemos empezado antes con una victoria. Hemos continuado con otra victoria. Y ahora empezamos perdiendo. Qué bien. Este equipo no nos llega a la suela del zapato, ¿vale? Sí, sí, no nos llega. Pero como juega en casa, tiene una ventaja espectacular. Y nos está ganando el partido. Y espérate que no nos gane. ¡Ah, qué bien! Nos van a ganar el partido. Pues perfecto. Pues perfecto. Venga. Un aplauso para Saint-Denis. Que nos ha ganado el partido. Un partido en el que no ha ocurrido nada. Solo ha habido un gol. No ha habido tarjetas. No ha habido cambios. No ha habido penaltis. No ha habido más goles. No, no, no. Un gol. Un gol solo. Pues el campeón de todo ha perdido ahora contra Saint-Denis. Tócate los huevos. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela con el juego este, tío. Vaya tela con el juego este, tío. Acabamos de perder con el Saint-Denis, tío. Hemos perdido con el Saint-Denis, tío. Ahí está, primero. Bueno, primero no, segundo. Pero con seis puntos en dos partidos. Habiéndole ganado al campeón de todo. Porque somos campeones de todo. En este momento somos campeones de todo. Somos campeones de las dos copas. De la Champions. De la Supercopa de Europa. Y de la Supercopa de Francia y de la Liga. La Lazio pone todo el presupuesto que tiene. Pero para mí es insuficiente. A ver, quiero vender a Melunier. Pero por algo más. 15 millones por lo menos. Porque si no, no voy a poder fichar a Bersalico. Y me voy a quedar sin lateral derecho suplente. Y tampoco es eso. Prefiérame a Melunier que no tener a nada. Vale, tenemos partido contra el Girondins de Burdeos. Vamos a seguir con el equipo titular. Porque ahora mismo estamos con un partido por semana únicamente. Así que seguimos con el equipo titular. Que sigan haciendo algo. Porque antes no han hecho nada. Antes no habéis hecho nada. Cracks. A ver si ahora en casa os motiváis un poquito. Ese tridente argentino. A ver si marca. Di Bala otra vez de penalti. Bueno, me da igual mientras marque. Mientras marque a mí me da igual como sea. Pero no va a haber penaltis en todos los partidos. También lo digo. Marca Di María el segundo. Y para redondearlo. Estaría bien un gol de Pastore, ¿no? Marca Menez. Para tocar los huevos ahí un poco. Y no es Pastore. Es Berrátir que marca. Ahora es Di María. 4-1. Vale, 4-1. Vale, bien, bien, bien. Bien, pero no me gusta. No me gusta porque antes hemos perdido contra un equipo que no es mejor. Que no es mejor ni es nada, tío. No sé cómo nos ha ganado. Estamos a 3 puntos del Orién del Mónaco que han ganado sus 3 partidos. Pero bueno, acaba de empezar esto y van a dejarse puntos contra mí. Lógicamente. Yo voy a ganar los partidos contra el Orién y Mónaco. Al menos en casa. Ya después fuera veremos. Pero en casa casi seguro que los voy a ganar. Vamos a seguir, pues. Tenemos dos mensajes de qué. Sancionado a Alba por acumulación de tarjetas. Y Thiago Silva por lo mismo. Pues vale. Pues vale. Tenemos dos bajas para el siguiente partido. Joder. Y es contra el León. Joder. Qué bien, ¿no? Qué suerte. Pues nada. Para eso tenemos jugadores de suplentes. Para cubrir las bajas. Jugarán Cruz Aguay Marquinhos, supongo. Pero yo no los voy a poner. Les voy a dar a que los sustituya automáticamente. Y que ponga quien sea. He visto por ahí que Rufier se quiere ir. Estoy por ficharlo solo para joder al Saint-Denis que me ha ganado antes. Jugador cedido. Hemos cedido a Luis Mendoza. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto de Rufier. Ah. El Saint-Denis se niega a vender a Rufier. Bueno, yo me voy a interesar en Rufier. Una oferta de cesión. Solo por tocar los huevos. Solo por tocar los huevos. Yo creo que puede estar bien. No lo voy a fichar. Pero si puedo tocar los huevos y quitárselo, mejor. Me han tocado los huevos a mí y yo se los voy a intentar tocar ahora a ellos. De hecho, estoy por fichar a algún jugador importante así de Saint-Denis. Para joderlos, para joderlos. Voy a fichar a Monet Paquet, que ha sido el que me ha marcado, ¿no? ¿No ha sido Monet Paquet el que me ha marcado? Bueno, no lo sé. No sé quién ha sido, pero bueno. No tenía intención de ceder a Rufier. Nada, nada. No os preocupéis. No ficho a Rufier porque no tengo dinero ahora mismo, ¿eh? Os lo aseguro. No ficho a Rufier porque no tengo dinero ahora mismo. Si no, lo estaba fichando ya. Vale, tenemos partido contra el Lyon. El Lyon es un buen rival, ¿eh? Hay que tener cuidado con el Lyon. Vamos a ver el calendario. Vale, y para donde selecciones ahora. Pues entonces vamos a ir con titulares, claro. Y a ganar, espero. Juegan Kurzawa y Marquinhos, como ya decía yo antes. Y vamos a ver el triadente ofensivo. Antes han marcado Dybala y Di María. Y ahora es Berratti el que marca. Otra vez Berratti, ¿eh? Ha marcado antes también Berratti al Burdeos. Y marca ahora al Lyon. Vale, bien. Insuficiente, quizás. No me gusta. Este es un partido de esos raros, tío. Sin cambios y sin nada. Normalmente en los partidos así solo ocurre una cosa y es el gol, ¿no? Vale, pues mientras sea un 0-1 sin que ocurra nada en el partido. Vale, pues vale. Bueno, pues no me gustan los partidos así, pero que se jodan, tío. Para cuando me pasa a mí. Gol en el minuto 1 y después 89 minutos en los que no ha ocurrido nada. Estos partidos son increíbles, tío. Un gol y ya está. Se acaba el partido. No ocurre nada. A mí me viene bien. Pero hay veces en las que me viene mal. Ya hemos visto antes. El Santendien no se ha hecho lo mismo. Nos ha marcado un gol en el minuto 7 y no ha pasado nada más en el partido. En fin. Vamos a ver. Porque han salido unos cuantos jugadores que estaban entrenando. Podríamos ahora poner a otros. Tenemos a este. 67 de media. Este jugador, tío. Habría que subirlo del filial, ¿eh? Habría que subirlo del filial. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Vamos a entrenar a alguno. A ver, tenemos a Zabali, ¿vale? Por si se va a Meunier. Pero claro, no... No es que sea muy bueno. Podríamos entrenar a Guilerme Álvarez. Es lateral derecho. Ah, que ya está entrenando. Pues le metemos entrenamiento doble. Por si acaso se va a Meunier. A ver, si tengo la oportunidad de vender a Meunier, yo creo que voy a venderlo. Y me quedo con Álvarez. Sí, tiramos un poco de jugadores del filial, ¿no? Y así a lo mejor podríamos cumplir lo de que un jugador del filial complete el 50% de los partidos. Sí, vale, vale, vale. No me parece mala idea. Oferta de traspaso. Dime que es por Meunier. No, es por Zabali. Pues Zabali también que se vaya. Sinceramente. No lo quiero para nada. Voy a pedir un poco más por él, lógicamente. Pero no es un jugador que me interese. Ya han cumplido sanción a la Bahía y Tiago Silva. Y vamos a ver el siguiente partido que es contra nadie. Porque hay parón de selecciones. Pues nada, vamos a terminar el mercado. Vamos a ver si hay algo nuevo. Zabali se va. Bien. Y vamos a ver si se va a Meunier. Si se va a Meunier también, a lo mejor puedo fichar a Versálico. Bueno, aquí estáis viendo. Aquí estáis viendo los fichajes, ¿no? Los más caros son los dos en mi equipo. Dybala y Oblak. 100 millones y 70. Nos hemos dejado 170 millones solo en dos jugadores. Solo en dos jugadores. ¿Qué más fichajes he hecho? Sé que he traído a Zouma. He traído a Zouma también. Y creo que no han traído a nadie más. Pero vaya, yo creo que es suficiente. Vaya, con Oblak y con Dybala nos hemos dejado ahí todo el dinero que teníamos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Si no llegan ofertas por Meunier no podemos hacer nada. ¿Cuánto presupuesto tenemos con lo de Zabali? Con lo de Zabali tenemos casi 15 millones. Versálico eran unos 30. Así que, ni de coña. Si vendemos a Meunier sí, pero si no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir avanzando. Y si llega una oferta bien, si no, pues nada. Ya en el mercado de invierno intentaremos de nuevo vender a Meunier. Y si podemos, pues fichamos a Versálico o al que sea. Pues nada, estamos aquí perdiendo tiempo porque no llegan ofertas, tío. No llegan ofertas. Joder. Mira que hay jugadores cedibles y transferibles y todo. Oferta por Meunier. Vale, gracias. 15 millones. Con estos 15 millones igual, 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 igual. Podemos fichar. A ver, Salico. No lo sé, quedan 5 horas. A ver, si el Arsenal acepta. Dime que aceptan, tío, que no se lo piensan. Porque si no, no me va a dar tiempo de ficharlo. Vale, han decidido aceptar. Voy a mandar la oferta por Versálico. El problema... Es que todavía no tengo el dinero. No puedo enviar los 30 millones directamente. Voy a ofrecer todo lo que pueda. Que no sé cuánto va a ser. No tengo ni idea de lo que va a ser. ¿Puedo ofrecer 22 millones? Sí. 25. No, no puedo ofrecer 25. Ofrezco 22. Pedían 32, ¿vale? Me van a rechazar. Me van a pedir 32. Y yo voy a tener que intentar ofrecer un poco más cuando me den el dinero. De la venta. Quedan 3 horas. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo. Jugador vendido. 13 millones más. Insisten con 32. Ofrezco 30 o 32. Yo creo que le vamos a meter... Yo creo que le vamos a meter 32, ¿vale? Vamos a evitar problemas. Vamos a evitar que me rechacen. Ofrecemos 32. Me uní. Ya está vendido, ¿vale? Ahora mismo estamos sin lateral. Derecho suplente. Pero confío en fichar a Versálico. Confío en ficharlo. Confío en ficharlo. Oferta aceptada. Y el contrato... Espero que lo acepte a la primera. Espero que lo acepte a la primera. Mira, vamos a ponerle derrotación. A ver, está pasando un Atlético de Madrid a un Paris Saint-Germain. Está pasando un equipo más grande. Sí, por mucho que el Atlético de Madrid haya llegado a dos finales en los últimos tres años. Y el Paris Saint-Germain no se haya acercado a Semis, pero... La realidad es la que es. Pues ya está. Pues ahí está. Vale, ha aceptado jugador de derrotación. Y lo tenemos en el equipo. 81 de media, 25 años. Es mejor que Meunier. Tiene mayor potencial. Y nos va a venir bien. Fonte, que es otro de los jugadores que tenía que salir. Venga, lo vendemos al Liverpool por 9 millones. No podemos negociar esto porque queda una hora. Y es otro jugador que lo fichamos la temporada pasada. Ya dije que era un jugador para una temporada. Y ya se ha sido. Ha estado una temporada. Y se va a ir ahora... A otro equipo. Avanzamos una última hora. ¿Se ha vendido o no? Dime que sí, no me jodas. No se ha vendido. Son gilipollas, tío. ¿Por qué mandan la oferta con una hora solo de tiempo? Son tontos, tío. No, no. Son gilipollas, tío. ¿Qué equipo era? Bueno, no recuerdo el equipo que era, pero vaya. Son gilipollas. ¿Cómo se les ocurre mandar la oferta cuando solo queda una hora y saben que no hay tiempo para hacer nada? En fin. Vamos a ver. Este tiene 57 de media. Tiene un potencial bajo, pero tiene buena media. Lo vamos a dejar. 82 fuera. 80 fuera también. 88. Este está bastante bien. Manuel Navarro. Lecroix también. Lecroix tiene 90 de potencial y 67 de media. A ese jugador lo vamos a seguir entrenando, ¿eh? Lo vamos a seguir entrenando porque le veo futuro. Bastante futuro. Vamos ahora con los encuentros internacionales. Estamos con la selección brasileña. Y estamos en el clasificatorio. ¿Cómo va la fase de grupos? Son 18 partidos, ¿verdad? Si no me equivoco son 18 partidos. Y de esos 18, llevamos jugados 14. Nos quedan 4. 4 por 3, son 12 puntos. Que quedan en juego. Y el sexto, que es Venezuela, que sería la primera selección que se queda afuera. Tiene 18. 18 y 12 en un 30. Tenemos 33. Es imposible que nos quedemos afuera. Pero, bueno, ya que estamos tan altos, ¿no? Vamos a intentar acabar primeros. ¿Por qué no? Vamos a poner a Thiago Silva y a Marquinhos, mi pareja de centrales. Bueno, realmente no coinciden nunca, pero son dos centrales en mi equipo. Vamos a poner a Neymar. Vamos a quitar, yo creo, a William. Vamos a poner a Lucas Moura también. Pues porque está en mi equipo, básicamente. Y de delantero, de delantero se podría quedar Firmino, realmente. Tenemos también a Gabriel por aquí, pero bueno, que se quede Firmino. Tenemos a Miranda. Miranda quizá deberíamos de largarlo de la selección, ¿eh? No por nada, sino porque ya tiene 32 años. Deberíamos dejar paso a jugadores más jóvenes. Podríamos poner también a Oscar aquí en el centro de campo. Porque Douglas Costa no es centrocampista, es extremo. Así que vamos a poner a Oscar. Y con este equipo nos vamos a enfrentar a Uruguay. Y después a... A la otra selección, no sé si ir a Bolivia. No sé. Ahora lo veremos. Uruguay-Brasil. Con Uruguay jugando en casa con la delantero de la Tadani Suárez. Cabanín, por cierto, jugador de mi equipo. Marca vecino. Lo voy a pasar rápido. Había empatado Neymar. Y ha acabado marcando Jiménez. Y seleccionó a Tegosila. Si no se lesionan con el equipo, se lesionan con la selección. Salí a la ambulancia. Esto es grave, ¿verdad? Tres meses. ¿Quién me dice a mí de poner jugadores en mi equipo con esto, tío? Con la mierda esta. Con la selección. ¿Quién me manda a mí a ponerlos, tío? ¿Quién me manda a mí a ponerlos? Bueno, estáis viendo que... Yo no sé si hay jugadores... Si los canteranos están con la selección o qué. Pero no... No los puedo entrenar. O a lo mejor son jugadores que he cedido. También puede ser. Me extrañaría mucho que algún canterano de estos estuviese con la selección. De hecho, lo estoy comprobando. Y no, no hay ninguno con la selección. No hay ninguno con la selección. Vale, pues vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Lecroix tiene ya dos entrenamientos puestos. Vamos a poner a otro jugador, tío. Cabral, por ejemplo. Venga. Que ahora que se ha lesionado Thiago Silva puede que sea importante Cabral. Vale, pues vamos a... Ah, no, no, no. Si está entrenando Manuel Lamarro. Pero Manuel Lamarro creo que sigue en el filial. Bueno, pero... No tardamos nada en subirlo tampoco. En fin. Vamos a... Iba a acabar el episodio aquí, pero no. Venga, vamos a ver este último partido contra Bolivia. Y nos despedimos con una victoria, si puede ser. Ay, Thiago, Thiago, Thiago. Vale, vamos a poner a... ¿Luis o Miranda? Venga, vamos a poner a Miranda que juegue su último partido con la selección. Joder, me río, pero es verdad. No lo voy a convocar más, seguramente. Vamos a darle al partido. Es contra Bolivia. Vamos a ganar a Bolivia, ¿no? A ver. Es Bolivia, ¿vale? Perdido los tres últimos partidos de Bolivia. Bolivia, en la realidad, tiene el factor campo. Cuando juega en casa, ¿no? Que está el campo en las alturas y todo eso. Y tiene ventaja, pero... Aquí en el FIFA no tiene ese factor campo. Ha marcado Neymar también Casemiro. Dos a cero. Este partido lo vamos a ganar con facilidad. Marca Lucas ahora. Tres a cero. Y, bueno, este partido, como decía antes, estaba hecho, ¿no? Era un partido bastante, bastante fácil. Marca Coutinho el cuarto. ¿Quién sabe si un quinto de Marquinhos, por ejemplo, el jugador de mi equipo? No, no, no cae el quinto. Ah, sí, sí cae el quinto. Joder, ni me he enterado de... Ni siquiera había visto el gol de Gabriel, tío. Pues nada, había marcado Gabriel el quinto. Cinco a cero ganamos a Bolivia. Y con esto, sí que sí, nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este episodio. Estamos quintos. Estamos quintos. No pasa nada. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.